Trump declaró el estado de emergencia nacional por el tema de la frontera. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? Artículo 1 de la Constitución. El Congreso decide dónde se gasta el dinero, afirmó la líder, demócrata, de la Cámara Baja. Es una falsa emergencia, afirmó Joaquín Castro. Es decir, los demócratas consideran que la declaración es ilegal. Si el presidente decide, sin poder justificarlo con los hechos, declarar una emergencia nacional y reasignar fondos que el Congreso ya había designado para propósitos específicos, esto le permitiría a cualquier presidente manipular la voluntad del Congreso o ignorarla por completo. Eso significa que llevarán a Trump ante los tribunales para que los jueces bloqueen su declaración de emergencia. El mismo Trump ya dijo que se prepara para las demandas. Creo que tendremos éxito en la corte, está claro, afirmó. Pero este abogado cree que la declaración es inconstitucional porque sólo el Congreso puede asignar fondos y predice una verdadera batalla legal en muchos frentes. California ya anunció que podría demandar. Nadie en Estados Unidos está por encima de la ley, declaró el fiscal general de California. La parte que pierda apelaría y el caso seguramente acabaría en la Corte Suprema. El otro paso demócrata será impulsar una resolución en el Congreso para bloquear la declaración de emergencia. Se espera que sea aprobada en la Cámara Baja, pero no en el Senado, de mayoría republicana. Sin embargo, incluso si pierde en corte, Trump mantendría vivo el tema del muro, que moviliza mucho a su base. Lo que pasa es que políticamente hablando ha ayudado al presidente y lo va a continuar ayudando hasta el año 2020. Algo que adelanta que el tema del muro volverá a ser primordial en las próximas elecciones presidenciales. En Washington, Pablo Gatto, New Vision.